Enseguida echamos más vistazo a todo ello. Antes análisis con Víctor Álvarez, el director de Renta Variable de Tresis. ¿Cómo va todo, Víctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te preguntaremos sobre Banco Central Europeo, también sobre las últimas referencias de precios en Estados Unidos y lo que pueden influir en la política de la Reserva Federal. Pero antes, visión general de los mercados, Renta Variable, bolsas, ¿cómo las estás viendo en este mes de septiembre? Pues la verdad es que el inicio parece que fue un poco más flojo pero ya esta semana estamos otra vez viendo popa. Nos sorprendió bastante la vuelta americana de ayer, sin apenas referencias. El S&P 500 llegó a caer en el día un 1,6%, más o menos a media tarde nuestra, y acabó cerrando con un poquito por encima del 1%. Esto, vamos, es la leche. Por lo general, esto suele ser un signo de fortaleza que además encaja bastante bien con el comportamiento de la bolsa que vimos desde mediados de agosto con el paréntesis del inicio justo de septiembre. Entonces, en este caso, sentimiento, parece que muy bien, ¿no? Mercados al alza. ¿Cuál es el periodo que podemos tener con todo esto? Pues, como suele ser habitual, que nos pasemos de complacientes. Pero bueno, sin unos datos que nos muestren un deterioro mayor y grandes sorpresas con los bancos centrales, no veo por qué no podemos seguir siendo alcistas, bueno, al menos de momento. Sí, sí, que vimos fuerte recuperación desde caídas del 1% en índice amplio, también en el Nasdaq, luego esas subidas al cierre superiores al 1%. Efectó también en NVIDIA, ¿no? Lo hablábamos en esos comentarios de su consejero delegado hablando del componente emocional de sus clientes. ¿Hay mucho también componente emocional y psicológico en sus inversores, Víctor? En los inversores de NVIDIA, vamos, seguro. Y todo lo que tiene que ver con semiconductores, de hecho, lo estamos viendo. Cualquier tipo de conferencia o cualquier tipo de emoción lo vamos a ver al día siguiente en la cotización. Entonces, bueno, estamos justo en ese proceso en el que una nueva tecnología nos va a inundar por todas partes, así que suele ser lo habitual. La parte positiva que vemos en este caso es que, de momento, todo esto se está viendo refrenado con unos buenos resultados empresariales. Así que, oye, si tenemos algo de volatilidad en un sector, pero bien aparejado con buenos fundamentales, pues, bueno, lo abrazaremos. Y poquita emoción hoy con el Banco Central Europeo, esos comentarios de Christine Lagarde, recortando un poquito de previsiones de crecimiento económico, empeorando también las de la evolución de la inflación subyacente, mucho condicional en su discurso. Dice que la recuperación se enfrentaría, aunque se está afianzando a vientos en contra, que el mercado laboral resiste, que una política monetaria menos restrictiva debería apoyar el devenir económico. Un poquito que destacar con que nos quedamos del encuentro. Sí, sí, pero no, no, pero sí, que suelen ser los discursos de Lagarde. Nos ha salido mucho de lo que se esperaba. Y, bueno, ahora seguía hablando. Justo ahora todavía le estaban haciendo alguna pregunta, pero, vamos, que tampoco ha variado mucho el guión, justo como estabas comentando. Esos 25 puntos básicos de bajada nos lleva a la facilidad de depósito al 3,5. Es muy importante que la bajada de expectativas de crecimiento y la subida en las de la inflación subyacente, tanto para este año como para los dos próximos. Y digo muy importante porque, en nuestro caso, nosotros desde 3,6 tampoco vemos muy claro que asumir que vas a tener una inflación algo mayor a lo que esperabas sea el mejor caldo de cultivo para un proceso de bajada de tipos. Entonces, pues bueno, estamos en ese proceso un poco complicado, porque las bajadas, por lo general, van a animar el crédito o tienden a animarlo también a las materias primas y con ello a la inflación. Entonces, bueno, yo me imagino que todo esto ya está bastante sopesado y muy bien por parte del BCE, bueno, o eso espero. Menos complicado está el panorama monetario, también inflacionista en Estados Unidos. ¿Han pasado página en cuanto a la preocupación sobre la evolución de los precios? ¿Lo decía ayer la Casa Blanca mismo? Pues sí, podríamos decir que sí. El proceso de moderación de inflación sigue su curso, pero tampoco va a estar exento de desafíos, porque si nos fijamos en la parte de abajo de lo que suelen publicar en Estados Unidos, que es lo que tiene que ver con servicios, vemos que a 12 meses siguen el 5%. Es una cifra muy alta. Y lo hemos logrado, bueno, lo han logrado camuflar gracias a las caídas de energía, pero está ahí. Ese 5% está ahí y de momento no vemos señales de que vaya a relajarse. Entonces, los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, pues no pueden y deben descuidarse, porque como no se relajen los servicios, en el momento que venga un repunte de las materias primas, pues vamos a volver a tener un problema. Luego, pues también hemos tenido hoy el dato de IPP, que tiene mucho más que ver con la industria. Ha salido un pelín por encima de lo esperado, pero bueno, que los datos siguen siendo bastante bajos. O sea, que por ese lado no tendríamos tanta preocupación. Y entonces, viendo las dos cosas, pues tenemos como dos velocidades que están muy marcadas, servicios y manufacturas, que también es lo que nos permite que no hayamos enterado en recesión. Hablando de velocidades, también de intensidad y de la magnitud de los recortes de tipos de interés. ¿El riesgo de que bancos centrales se equivoquen por aquí puede alterar mucho la composición de una cartera tipo de renta variable? Pues me encantaría decir que no. Y que cuando gestionamos las carteras de renta variable tratamos de ser ajenos a la macro. Que solo estudiamos balance, leemos informes de compañías, ¿no? Y todo ese mundo utópico. Pero sería un poco hacer nuestra pasada solitario. Obviamente debemos primar la micro a la macro para elegir una empresa, pero los tipos de interés y las decisiones de los bancos centrales afectan y además mucho. Cuanto más bajos sean los tipos, pues más flujos de caja me la puede traer cuando hagamos una valoración de una empresa y viceversa. Entonces, no podemos tomar decisiones de espaldas a la macro. No podemos ni debemos. Entonces, tenemos que adaptarnos. El mejor ejemplo en este caso son los bancos que han vivido como el vaivén de los dos lados. Si los tipos van a la alza, son los más benividiados, pero si van a la baja no tanto y entonces nos tenemos que fijar un poco más en sectores más endeudados como servicios públicos o inmobiliarios. Así que sí, sí que altera la composición de las carteras. Primando la micro, ¿veríamos más compras de oportunidad? Quizá menos por convencimiento en Europa que en Estados Unidos. Pues es difícil porque al final tenemos el sesgo de que somos europeos y siempre nos parece que Europa está barata y que es el mejor sitio para invertir, pero creo que hay buenas oportunidades. Ahora mismo hay un montón de mercados y tampoco es que no quiera mojarme, pero Europa siempre está más barata, como es casi estructural, pero en Estados Unidos también tenemos un montón de sectores que se han ido quedando por detrás de los índices. Todo aquello que no es tecnología, pues por ejemplo, empresas de ferrocarriles que se han quedado atrás, algunas de consumo básico, las de ventas por menor han sufrido un montón, lo hemos visto con la cotización de Nike, por ejemplo, o incluso dentro de las grandes tecnológicas tenemos a Google que cotiza muchísimo más barata que otras de las grandes tecnológicas o que otras del subsector. Así que, bueno, yo creo que tenemos suerte porque tenemos buenos mercados en los que podemos pescar ahora mismo. Te íbamos a preguntar por ideas, pero ya nos has dado, desde luego, que unas cuantas. Como siempre agradecidos, Víctor Álvarez, director de Renda Variable de Tresis, que vaya bien la tarde. Hasta la próxima, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Adiós. Gracias. 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 Gracias.